Queremos que esta sea una gran oportunidad para que ustedes puedan compartir experiencias, que hay problemas y desafíos comunes, y hay obviamente la oportunidad de que haya soluciones comunes. Porque los retos que nosotros tenemos no los tenemos solo nosotros, los tenemos también en la región y no solo en la región. Tenemos mucho que aprender de otros países y otros países tienen mucho que aprender de nosotros. Tenemos que tener una discusión con los gobiernos respecto en donde el BIC debería concentrar su apoyo. Agradecerles de manera sobre especial todos esos esfuerzos de la dedicación. Sabemos que no es fácil, que a veces es más trabajo, pero logramos operaciones de mejor calidad, que las cosas se muevan. Al final, los beneficiarios es la gente de nuestro querido jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!